10 hábitos que matan neuronas. Número 1. No desayunar. La gente que no desayuna tiene bajo nivel de azúcar en la sangre. Esto genera insuficiente suministro de nutrientes al cerebro causando su degeneración paulatina. Número 2. Comer de más. Esto causa el endurecimiento de las arterias del cerebro, causando además baja capacidad mental. Número 3. Fumar. Causa la disminución del tamaño cerebral y promueve además Alzheimer. Número 4. Consumir altas cantidades de azúcar. El alto consumo de azúcar interrumpe la absorción de proteínas y nutrientes causando malnutrición y puede interferir en el desarrollo del cerebro. Número 5. Contaminación del aire. El cerebro es el más grande consumidor de oxígeno del cuerpo. Inhalar aire contaminado disminuye su oxigenación generando una disminución de la eficiencia cerebral. Número 6. Dormir poco. El dormir permite al cerebro descansar. La falta de sueño por periodos prolongados acelera la pérdida de células del cerebro. Número 7. Dormir con la cabeza cubierta. Dormir con la cabeza cubierta aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye el oxígeno causando efectos adversos a nuestro cerebro. Número 8. Hacer trabajar al cerebro cuando estamos enfermos. Trabajar y estudiar cuando estás enfermo además de la dificultad del cerebro para responder en ese estado, lo daña. Número 9. Falta de estimulación. Pensar es la mayor manera de estimular nuestro cerebro no hacerlo provoca que el cerebro disminuya su tamaño y por lo tanto su capacidad. Número 10. Practicar conversación inteligente. Conversaciones profundas o intelectuales promueven la eficiencia cerebral. Si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos.